en la actualidad es probable que te hayas encontrado con los misteriosos patrones oscuros en las webs sin apenas darte cuenta no son simples trucos de diseño son estrategias elaboradas para influir en tus decisiones en línea alguna vez has hecho clic en una página web y sin darte cuenta te has suscrito a algo o has sentido que es realmente complicado darse de baja de una newsletter o plataforma ahí es donde entran en juego estos patrones oscuros que están por todas partes desde sitios de compra como amazon hasta esas pruebas gratuitas que terminan convirtiéndose en suscripciones sorpresa ahora en este vídeo y justo a tiempo para el black friday es hora de ver en detalle qué son exactamente los patrones oscuros cuál es su impacto en millones de sitios web hoy en día y conocerás algunos ejemplos para que los identifiques de inmediato la próxima vez que te encuentres con ellos imagina navegar por internet y sentir que la web está usando trucos para que realices acciones que no tenías planeadas esos son los patrones oscuros pequeñas trampas digitales que buscan que hagas clic en cosas o te suscribas a servicios sin darte cuenta por ejemplo cuando compras en amazon es posible que te hayas dado cuenta que aparecen sugerencias de productos adicionales que podrías no necesitar realmente este es un tipo de patrón oscuro dark pattern diseñado para que compres más de lo planeado a veces incluso los botones de comprar ahora son tan llamativos que terminas haciendo clic sin pensarlo mucho otro ejemplo que seguro que te suena en algunos sitios web registrarte y crear una cuenta es sencillo pero darte de baja resulta una odisea incluso servicios de streaming pueden ocultar la opción de cancelar suscripciones de una forma que resulta hasta ser un auténtico puzzle esto es en esencia un patrón oscuro estos son sólo dos tipos de patrones oscuros que puedes encontrar pero lo cierto es que te has topado con ellos muchas más veces veamos algunos enlaces de descarga en cubiertos te encuentras con un anuncio tentador haces clic pero en lugar de obtener lo esperado descargas un programa no deseado la publicidad oculta sus verdaderas intenciones carritos de compra con sorpresas añaden productos no solicitados a tu carrito mientras compras en línea como si alguien pusiera secretamente cosas en él sin que lo notes opiniones falsas que no son más que experiencias positivas inventadas para influir en tu decisión de compra socavando la confianza a través de testimonios ficticios unidades limitadas apelan a la escasez impulsándote a comprar de inmediato aunque la escasez sea más una farsa que una realidad confirm shaming juegan con las emociones haciéndote sentir mal por no aprovechar una supuesta oportunidad utilizando avisos como trampas para generar esa sensación de pérdida viendo todo esto seguramente te preguntes si esto es realmente legal pues bien decirte que la legalidad de los patrones oscuros ha sido un terreno bastante turbio pero el comité europeo de protección de datos ya ha establecido pautas para estas empresas por otro lado la ley de servicios digitales también se presenta como un gran innecesario avance contra prácticas que socavan la toma de decisiones libres del usuario finalmente y aunque el reglamento general de protección de datos no menciona directamente los patrones oscuros sus principios chocan con estas prácticas que carecen de neutralidad y transparencia a pesar de estos avances y unas leyes que parecen algo difusas no cabe duda de que todavía queda mucho por legislar y controlar para erradicar estas prácticas por tu parte conócelas sé consciente de su presencia y lucha contra ellas si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y cualquier duda o sugerencia puedes dejarla en la caja de comentarios nos vemos en el siguiente vídeo